¿Estamos a qué, Maguito? Nueves Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Luis Álvarez, el navegante. Un saludo desde la iglesia, el Divino Salvador, aquí en Los Ángeles, California. Hoy, sábado 9 de noviembre del 2019, saludos. Pues están las fiestas, las fiestas, la quermés que se llama, de tres días, viernes, sábado y domingo, aquí en el Divino Salvador. Bueno, un saludo para todos ustedes. Pues ahí tenemos la iglesia. La iglesia. Y ahí están las misas, por si gustan venir a misa, los horarios y todo. Está ahí. Bueno, está por la calle Aidel. Aidel. Idel. Aidel, como gusten. Pronunciar. Y la Cipres. Aquí está. Bueno, pues vamos avanzando, vamos a ver, vamos a mirar. A ver, qué tal está la fiesta. Allá tienen los juegos. Ponen la policía, para que haya respeto y orden. Y bueno, pues los juegos no deben de faltar en una feria, en una quermés, en una parroquia. Y bueno, pues vamos entrando. Y bueno, pues vamos entrando. Y bueno, pues vamos entrando un poco. Y bueno, pues me cuesta un poquito la pronunciación. A ver, se va a instalar en eso. Y todo, todo se arregla. Todo se arregla con la pronunciación. Pronunciar bien las S's. Y las A's. ¿Verdad? Pero bueno, yo creo que es merecedora de un gran aplauso. Un gran aplauso, por favor. Para Selena, la reina del baño. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar con más música. Ya se me fue mi ingeniero por ahí. Marcos, Marcos. ¿Dónde está por ahí? Aquí están las aguas. Así es de que les hago la invitación. Aquí está Marcos. Venga a darle el abrazo. A la nueva estrella de Divino Salvador. Bueno. No es más ser artista, ¿verdad? 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 Un besito. Oh, acá está la comida, food. La comida, los letos para la comida. ¿Vamos a cantar otra? 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 ¿Vamos a cantar otra?